Se le acabó la fiesta a Zelensky. La operación supersecreta que llevó los misiles ATAK-MS a Ucrania resultó ser inútil. Luego de un primer ataque exitoso en esta arma por parte del ejército ucraniano, los rusos aprendieron a derribarlos y le aguaron el jolgorio al títere. Así como se los cuento. Putin les había advertido que los misiles no harían diferencia, y en efecto, el ejército ruso se preparó para enfrentar a los ATAK-MS, y ya le han derribado dos, demostrando que no hay arma milagrosa contra ellos. ¿Cómo ocurrió? ¿Son realmente los ATAK-MS el arma definitiva contra Rusia? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El Ministerio de Defensa ruso, en un resumen del avance de la operación especial, informó por primera vez de la destrucción de los dos misiles ATAK-MS de fabricación estadounidense. La embajada rusa en Washington reveló el costo que supuso para el presupuesto estadounidense el derribo de estos misiles suministrados a Ucrania. Casi dos millones de dólares del dinero de los contribuyentes se desvanecieron en el aire, comentó la alegación en un tuit. La misión diplomática recordó que el presidente ruso había advertido que enviar ATAK-MS a Kiev era un error más que parte de Washington que Rusia y podría defenderse contra esos ataques. La New York Times informó, citando a dos funcionarios anónimos, que la Casa Blanca había transferido en secreto una veintena de misiles ATAK-MS a Ucrania. Anteriormente, la agencia de noticias AP había indicado que se trataba de menos de una docena de misiles. Posteriormente, las autoridades rusas confirmaron que las tropas ucranianas en la región de Saporoshi habían utilizado los ATAK-MS por primera vez. Asimismo, se supo que la versión del material entregado a Ucrania tiene un alcance de unos 160 kilómetros y lleva municiones de racimo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que los suministros del ATAK-MS a Ucrania no cambiarían radicalmente la situación en la línea de contacto y aseguró que las fuerzas rusas podrían repeler estos ataques. Según el mandatario, el suministro de los misiles al régimen causa daño, crea una amenaza adicional y solo prolongará la agonía de Ucrania. Luego del país que hizo un disparo por primera vez, el máximo comandante militar ucraniano, el general Valery Sholushny, publicó en sus redes sociales un video con lanzamiento de cohetes diciendo que se trataba de los ATAK-MS. En este contexto, un diputado de las Radas Supremas señaló que los misiles se dispararon contra el aeródromo de Berdyansk. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó el uso de estos misiles en un discurso vespertino. Nuestros acuerdos con el presidente Biden se están cumpliendo. Se llevan a cabo con mucha precisión. Los AT-ACMS han demostrado su eficacia, afirmó en aquel momento. Pero se le acabó la fiesta a Zelensky. El segundo lanzamiento de los AT-ACMS no pudo ser más desastroso. Dos misiles lanzados, dos misiles derribados. De nada valió el secretismo de la entrega o el uso sorpresivo de la primera vez. Los rusos hicieron su tarea y ya aprendieron a lidiar contra estos sofisticados misiles. Ante la situación creada por el envío de los AT-ACMS, el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov señaló que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania se convertirá en un objetivo legítimo para Rusia, aludiendo a una nota previamente enviada a los países de la OTAN sobre el tema. El ministerio de Asuntos Exteriores ruso afirmó que los países de la OTAN están jugando con fuego suministrando armas a Ucrania. El secretario de prensa del presidente ruso Dmitry Peskov dijo que bombear a Ucrania con armas occidentales no contribuye al éxito de los negocios entre Rusia y Ucrania y tendrá un efecto negativo. Lavrov afirmó que Washington y la OTAN están directamente involucrados en el conflicto de Ucrania, incluso no solo suministrando armas sino también entrenando personal en el territorio de Gran Bretaña, Alemania, Italia y otros países. En este sentido, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, advirtió contra una confrontación a gran escala en el mundo con el empleo de armas más mortales debido al envío de los misiles de largo alcance ATCMS a Ucrania por parte de Washington. Cada vez damos nuevos pasos hacia una conflagración a gran escala con el empleo de armas más mortales, dijo el mandatario bielorruso en una velada en referencia al arma nuclear. Durante una reunión con el ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Peter Sijerto, en Minsk, Lukashenko citado por la agencia oficial Belta aseguró, Es alarmante que podamos destruir el sistema del orden mundial existente por muy malo y criticado que sea. Según el líder bielorruso, el suministro de los misiles ATACMS constituye una escalada más en el conflicto ruso-ucraniano. Rusia nunca se conformará con eso y nosotros tampoco, aseguró el mandatario bielorruso y dijo que la postura de Minsk respecto a la contienda en el país vecino es prácticamente la misma que tiene Hungría. Nosotros no necesitamos este conflicto, al igual que vosotros, dijo Asijerto. El diplomático húngaro aseveró por su parte que su país mantendrá los canales de comunicación con Bielorrusia, pese a la situación actual porque de lo contrario habría que renunciar a la esperanza de restaurar la paz en la región. Siempre mantendremos abiertos los canales de comunicación, porque si lo cerramos, perderemos la esperanza de la paz, dijo. Sijerto agregó que Hungría no quiere que haya más pérdidas de vida y más destrucciones. ¿Cómo se puede evitar eso? Nosotros, los húngaros, sabemos que la paz llega a través de negociaciones, subrayó. Así mismo dijo que confía en que llegue el momento en que la cooperación euroasiática vuelva a ser realidad. Pero Washington, la OTAN y Zelensky no entienden este lenguaje de paz. Para ellos solo hay condicionantes establecidas por sus proclamadas reglas. Por eso el ejército ruso los alecciona y les demuestra que no hay arma milagrosa capaz de derrotar su voluntad de victoria. Así, las fuerzas armadas rusas adoptaron un enfoque integral para neutralizar la amenaza de los misiles balísticos tácticos ATACMS estadounidenses entregados recientemente a Ucrania. La solución fue preparar equipos de defensa aérea para interceptar un nuevo tipo de objetivo y destruir lanzadores y misiles en almacenes con ataques hipersónicos. Como dijo Arya Novosti, el comandante de una de las baterías de misiles antiaéreos del grupo de tropas sur, los artilleros antiaéreos aprenden muy rápidamente. Literalmente después de varios casos de uso y de municiones nuevas, se crean contramedidas y algoritmos operativos. El oficial explica que para interceptar con éxito el ATACMS, los artilleros antiaéreos estudian la trayectoria del misil estadounidense. Sus maniores en vuelo y sus velocidades en las distintas etapas del vuelo. Según sus palabras, las fuerzas de defensa aérea rusas ya recibieron la primera información a través de ATACMS. Además, el analista militar Igor Korotchenko dijo que los aviones MiG-31 con misiles hipersónicos Kinshal, que comenzaron a patrullar sobre el Mar Negro, realizarán ataques instantáneos contra lanzadores y almacenes con ATACMS previamente identificados por la inteligencia. Al dar a conocer la interceptación de dos misiles ATACMS, el Ministerio de Defensa ruso también informó el derribo de un misil antiaéreo S-200 modificado, así como otros dos misiles antirradares HARM y dos proyectiles del sistema de lanzamisiles múltiples HIMARS de fabricación estadounidense. Quedó confirmado lo dicho por Putin en Pekín. Los misiles entregados a Kiev no harán ninguna diferencia en el conflicto y solo prolongarán la agonía del régimen de Zelensky y el pueblo ucraniano, arrastrado por él a una confrontación trazada por Washington y sus aliados de la OTAN. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande